El fuerte del éxito también te va asfixiando. Se reventó la puerta y fue como una estampida. Cuando sonaban los balazos... Ellos estaban en shock total. Son muy buenos artistas, pero muy malos administradores. Nunca nos detuvimos a hacer cuentas. Si lógicamente estaban llenos de muchísima fama, si en algún momento había que ubicarlos. Pues era un hermano, era un integrante más. Empecé a nombrar. Porque eso es lo que menos ellos esperaban cuando iban al baile. Falleció a las nueve de la noche. Hijo de eso, horrible. Hablaron con el shock de flores y le dijeron, oye, bájale. Este, porque ya no podemos con este ritmo de trabajo. Porque ellos dicen que usted los obliga. No, no, no. ¿Tú sabías que a Choche su médico le pidió parar un año? No, hasta ahorita que tú me lo estás diciendo. Podía morirse. Y así se les dijo, tanto a él como a la familia. Me decían en mi firma, ya estaba en las tres firmas. Sí, pero cuando uno firma un papel lo lee, ¿no? Ellos me cedieron el nombre por voluntad. Una tragedia masiva marcó el inicio de su carrera hacia el éxito. La soledad, las rivalidades y la traición fueron tan solo algunas de las facturas que cobró su impetuosa escalada hacia la popularidad. Rompieron todas las barreras culturales y sociales, todos los récords de ventas de discos y de taquillas en sus conciertos. Fueron un verdadero fenómeno musical. Los protagonistas de este programa hoy son Lupe, Ramiro, Choche y Javier. Sí, estas son las historias engarzadas de Bronco, el gigante de América. Bienvenidos. La historia de Bronco comenzó en la década de los años 70's, cuando José Guadalupe Esparza, Eric Garza, Aurelio Esparza, Javier y José Luis Villarreal, estudiaban juntos en la secundaria Moisés Sainz de Apodaca, Nuevo León. Nos hicimos grandes amigos, desde muy pequeños. Javier y Choche estaban en otros grados, eran más jóvenes que nosotros. Estudiamos aquí en Apodaca todos, en la Francisco Garza Villarreal, en la primaria, en la secundaria Moisés Sainz. Aquí en Apodaca, te imagínate, en aquel entonces era un pueblo chiquito. Toda la gente se conocía aquí en aquel entonces. Yo ni siquiera sabía que yo cantaba. A mí me da un miedo terrible aparecer en frente de los compañeros del salón a cantar, porque había clases de canto en aquel tiempo. Empezamos a hacer ahí con botes, con tinas y con guitarras de caja, haciendo las canciones. Llevábamos a Renata las Madres cada año. Una prima de Eric se casó aquí cerquita de Apodaca. Esa fue la primera tocada que tocamos, a 50 pesos la hora. Claro, son los familiares los que te empiezan a invitar, que es una boda, que es otra boda, y te vas dando a conocer. Hacer un centro, nosotros nos estamos tocando, lo que vulgarmente dicen, donde hay chicas vanas, en un lugar, en Cadereyta Jiménez. ¿Ah, sí? ¿En una zona roja? En una zona roja. Así es, los cinco jóvenes músicos iniciaron su carrera profesional en un bar de una zona de tolerancia, en Cadereyta. Obviamente era como un mundo muy ajeno a nosotros, nos ponía nerviosos y a la vez nos entusiasmaba el ver a las mujeres de la vida nocturna. Era cinco pesos por canción, y realmente era de las siete hasta que amaneciera, y notaban que en aquel tiempo mil pesos para todos. Pero rentábamos el equipo, no teníamos equipo. Había un señor que nos rentaba dos aparatitos ahí en Monterrey, y entonces la mayoría se quedaba con él. Hasta que ya compramos un aparato bueno para la guitarra, y ahora ha sido unas bocinas grandes. De repente no teníamos trabajo, durábamos hasta meses sin trabajar, viajábamos en una camioneta, en una pick-up, atrás todos. En aquel entonces, la banda que se caracterizaba por tocar covers de Camilo Sesto, José José, Rafael, Julio Iglesias, al estilo chicano, se llamaba Cheyenne. Y estaba conformado por Lupe, Javier, Erick, Salvador y Juan Manuel, quienes luego fueron reemplazados por Choche en el Bajo y Manuel en la batería respectivamente. Entonces fueron a tocar a un casino en Fresnillo, Zacatecas, que se llamaba Bronco, y decidieron adoptar ese nombre para su agrupación. Así nació Bronco, quien ahora tendría que encontrar la manera de hacerse escuchar por alguna compañía disquera. Pero por mucho tiempo no recibieron más que rechazo, malos tratos y discriminación, porque además Lupe Esparza no era del gusto de algunos ejecutivos. Eran todos menos Bronco. Tienen un estilo, la voz de Lupe no les va a ayudar. Eso era siempre el comentario. Tienen una voz muy apagada. Ese era el comentario siempre de todos. No creían en él. Decían que Lupe no cantaba, porque cantaba muy feo. Y al principio fue como un reto. Cambien de cantante, busquen otro cantante, metan a otro cantante. No, nosotros estamos a gusto así, siempre dijimos. El grupo se las ingenió para hacer sus primeros demos musicales, y no fue sino hasta 1980 que Bronco grabó su primer álbum con la compañía disquera Fama, con quien realmente no pasó nada, pues no tuvieron suficiente promoción y apoyo. Hasta que unos meses después apareció en el escenario del grupo un viejo amigo que también había sido su compañero en la secundaria en Apodaca, y que ya pisaba fuerte como empresario musical, Oscar Flores. Y yo ya tenía a los varón de Apodaca, ¿verdad? Se acercaron conmigo y pues a preparar el material y todo eso. Entonces empezamos a ver que él nos está pasando más fechas que las que nosotros conseguimos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a darle la agenda a Oscar, y así fue como se metió poco a poco. Para 1981, Oscar Flores logró que Bronco grabara un nuevo álbum con la disquera Disa, con quien lanzaron el tema Tu Prieto como primer sencillo. Un año más tarde, ya con sombreros y acordeón integrados, lanzaron Yo Vivo Mi Vida, y en el 84, Bailando Jalao. Pero el grupo no acababa de cuajar en el gusto del público, así que en 1985, Oscar Flores decidió jugárselo todo y aceptó una propuesta que todos le sugerían que rechazara, llevarse a Bronco a una disquera transnacional en la Ciudad de México. Todos me criticaron porque me fui a BMG Ariola. Era el primer artista de Monterrey que se iba a una compañía transnacional o de la Ciudad de México. Y me decían, vas a batallar mucho, Oscar, porque para cuando llegues con el jefe, ahí te vas a quedar en la línea y todo eso, ¿no? Pero yo como quiera me animé. Y le digo al director, el señor Fernando Hernández, que hoy es director de Amprofon, le digo, señor, hay un grupo muy bueno, lo vi, y dice, Pepe, ¿cómo vamos a contratar a otro grupito? Si los mierda que usted prometió que iban a vender tanto, no venden y no venden. Entonces le hablo al vendedor de Monterrey, Sergio Gutiérrez, el vikingo, y le digo, no quiere el señor Hernández, vamos a jugar una carta, vamos a firmarle nuestra renuncia, se la entregamos, y si no vende los 30 mil, ¿la firmas conmigo? Sí. Y tratamos de sacar el mejor producto que teníamos, de trabajar bastante para no desaprovechar la oportunidad. Y pronto Bronco presentó un disco armado por el director artístico Homero Hernández, que contenía una canción que puso a todo México a bailar, Sergio el Bailador. Esa canción la escribí en un boleto de mi trabajo, yo trabajaba en la obra, y no era el arquitecto, era el más mezcla maestro, yo era ayudante. Lo escribí en el boleto del camión que me llevaba hasta donde yo trabajaba, bueno, las primeras partes de esa canción, y de ahí para el real cambió el panorama, algo sucedió con esa canción mágica, porque fue como quien dice, la llave que abrió la puerta para empezar, a empezar a caminar después de casi 15 años, de peregrinar y de tocar. Después de Sergio el Bailador, los éxitos de Bronco cayeron en cascada, con Pilar de Cantina y Maldito Corazón, cuyos discos de oro avalaban las altas ventas. Pero aún así, Bronco tardó en convencer a los medios de comunicación de que ellos estaban iniciando una época de oro en la música grupera, de la que serían sus máximos representantes. La primera rueda de prensa de Bronco fueron dos personas, y era una terraza, no se me olvida, una terraza de un salón, un hotel, no sé qué era. Había tocadas entre semana a cualquier hora, y no descansábamos, no descansábamos, y queríamos ser músicos, y ahí estábamos, echándole ganas. Y Oscar, pues también echándole ganas, contratando al mejor postor, ahí estábamos siempre. Había poca gente que reconocía que íbamos caminando, poco a poco. El ir a Estados Unidos, el tener que rentar un cuarto para los cuatro, un cuarto doble, dos en cada cama. Abrir los bailes, pues, a muchos grupos, lo cual no nos importaba. Lo que importaba era estar ya ahí, en la rida está. El que nos pagaran poco realmente no nos importaba. Nosotros estábamos felices de que empezábamos a caminar. Cada disco era un reto. Iba superando al anterior, y por eso yo creo que lo sentían como un reto, y era seguir trabajando, a ver hasta dónde llegaba. En sus inicios, Bronco tuvo que hacer muchos sacrificios en busca del reconocimiento de su música. Uno de ellos, el tiempo que podían compartir con sus familias. Y eso se convirtió en un sacrificio mayor, cuando además se enfrentaron el hecho de tener que negarla, por así convenir a las estrategias de mercadotecnia de la agrupación. Y así se los hizo saber su representante, Oscar Flores. Yo no recuerdo la cara de la esposa de Bronco, de Lupe, o de Ramiro, y todos son casados y con hijos. Así fue siempre el desarrollo de ellos. Entonces ellos decían, no, todos somos solteros. Todos somos solteros. Entonces, porque el señor Flores les pedía, por la idea de que los fans podían decepcionarse, o ya sabes, ¿no? Esa era la idea del señor Flores. ¿Eso vende más discos? ¿Decir que es soltero? ¿Vende más discos? ¿Mete más boletos? Se pierde mucho encanto, ¿verdad? Y con todo mi respeto para las casadas, ¿no? A mí no me vea. No, no. Y pues eso funcionaba. Pero, en cierta forma, ellos estuvieron de acuerdo porque ellos eran muy salosos de su privacidad. Entonces, ellos decían, bueno, no les incomoda decir que son casados. O sea, ellos lo dirían tranquilamente. Si tú les preguntabas directamente, oye, ¿tú estás casado y tienes hijos? Sí te contestaban y te cambiaban la... Como no profundizando mucho en el tema. Oye, quiero hacer un reportaje en la casa de Lupe con su esposo y con sus hijos. No, o sea, yo sabía que era un rotundo no. Entonces, ellos me decían, Christy, con mi familia no se mete nadie. Entonces, eso había que respetarlo. El éxito de las presentaciones de Bronco fue tal que para febrero de 1986 lanzaron su primer disco de éxitos, Lo Mejor de Bronco. Con él, se fueron de gira por la Unión Americana. Y para septiembre de ese mismo año lanzaron su siguiente producción original titulada Indomable. El grupo había alcanzado la estabilidad y éxito que tanto había anhelado. Pero entonces, Eric Garza, acordeonista de la agrupación, puso su renuncia al grupo de manera irrevocable. Sus motivos, el cansancio. El trabajo internacional fue el que me mató a mí. O sea, que teníamos que estar en Chicago cuatro semanas, tres semanas en el área de Chicago, dos en Texas. Ya no puedo. Él realmente no tenía aparte necesidad de andar sacrificándose, de viajes, de cansancio, todo eso. Pues Eric, vamos a llamarle, eran los riquillos del pueblo, ¿no? Y pues no tenía necesidad. Oscar muchas veces me dijo a mí que no me saliera. Él me dijo, ¿qué pasó? ¿Con quién te enojaste? ¿O esto y lo otro? Le dije, no, no, no es eso, Oscar. La verdad, no. Mamá, no quedo con nadie. O sea, pero que veo ya un ambiente diferente. Había mucha presión y cambiaron. Haz de cuenta, cambia la gente. Todos empezaron a sacar sus intereses diferentes. Entonces cuando yo los vendía allá para San Luis o para Querétaro, decía que, oye, no los mandes tan lejos porque yo mi negocio lo desatiendo. Y pues claro que ganaban poquito, ¿no? Porque iban sembrando apenas. No sé, no sé. Si me gustaba la fama o no me gustaba. Y entonces el grupo se abocó a buscar al suplente de Eric y lo encontraron en el acordeonista del grupo Los Cazadores. Un joven llamado Ramiro Delgado, a quien Homero Hernández, el director musical de Bronco, ya le había echado el ojo. Y yo como siempre he sido muy chachalaquero y con todo el mundo cotarreo, fui a irme a asomir al camión de Bronco. Y cuando comenzamos a tocar, yo me acuerdo que mi compadre Lupe siempre estaba en la orilla, así en una esquina. Y estaba observando al grupo. Y cuando yo escuchaba ese acordeón, acordeón de tecla, de piano, yo decía, caray, ese tipo toca el acordeón de piano, hasta parece de botones. Tiene un sello, una particularidad muy bonita. Me gusta mucho cómo toca. Y fue Homero Hernández, director musical de Bronco, quien se encargó de convencer a Ramiro de cambiar de agrupación, integrándose a Bronco en 1986. Fue fácil integrarse al grupo. Inmediatamente fue difícil para mí, porque fue difícil dejar el grupo aquel que te dije, los cazadores del norte, y acoplarme con mis nuevos compañeros, o sea, con mi compadre Lupe, mi compadre Choche y Javier, pues el más difícil es Javier, porque Javier es más perfeccionista. Pero lo más difícil fue convencer al público de Bronco, quien en un principio mostró abiertamente su rechazo hacia Ramiro. Eric, Eric, tenía ya sus fans. Estamos en un casino ferrocarrilero hasta el tope, y sale Ramiro y empieza la gente a cantar, Eric, Eric, y ya, caray, este, qué difícil. A lo mejor los primeros tres o cuatro meses, pues eran un costal de nervios, antes del show, por lo mismo, porque la gente llegaba al autobús, donde estábamos, y preguntaban por Eric, y Ramiro bajaba, y la gente, pues, no sabía en quién era. ¿Cómo te sentías tú, Ramíro? Me sentía muy mal, me sentía muy mal. ¿Cómo te apoyaban tus compañeros ante el rechazo del público? Me apoyaban mucho. No les hagas caso, tú, tú, estás bien, demuéstralo, el tiempo es 30 tiempos, y el reto va a cambiar las cosas. Hasta que ya lo empezaron a aceptar ya viendo su música arriba del escenario. Él siempre ha sido así, medio galancillo, y los miran, las mujeres los miran, la verdad, y yo creo que así nos ayudó eso al principio, pero ahí todavía. Ramiro le vino a inyectar una energía muy importante. Vino a dar cierta juventud al grupo, entre comillas, no nos gana más que unos cuantos meses. Él se vino a convertir como en el galán del grupo, no por su personalidad que él tiene, y sin duda alguna eso fue bueno para el grupo. Efectivamente, el talento musical de Ramiro no fue lo único que le granjeó su lugar en Bronco. Oscar Flores y los ejecutivos de la disquera consideraron que su juventud y galanura eran muy necesarias para terminar de afianzar el negocio que estaba comenzando a representar el grupo. Y por lo tanto, fue tan solo natural que entre Lupe, vocalista y líder de la agrupación, y Ramiro, el nuevo y carismático integrante, comenzaron a surgir rumores de celos y rivalidad. El Lupe, este, él es el galán, pero galán de que está bien feo, que le vende galán. Ramiro sí está más o menos guapetón, ahora que trae el pelo largo, más da. El Ramiro se quería acabar el mundo a lo mejor al principio, porque haz de cuenta que lo que hace Lupe lo quería hacer él. A Lupe le empezó a no gustar. Pues, aquel es muy inconsciente, muy, como te diré, muy maduro en eso, pero Ramiro sí era muy a la caja. Lupe era el líder y Ramiro era el galancín que tocaba y el simpático y caía bien, pero no, no creo que rivalidad de quien llama más la atención, no. porque tampoco Ramiro robó cuadro, así como que digas, lo tapó. En una entrega de premios en Miami tenía que pasar yo a recoger el premio y el señor Flores, junto con los ejecutivos de la televisora, argumentaba que yo no fotografiaba bien en la pantalla, que podía pasar Ramiro a recoger el premio. Estuve totalmente en desacuerdo, sentí una puñalada en mi corazón y dije que yo no iba a ir al evento, porque vas a mandar a recoger el premio a quien el quisiera. Son de las cosas que sí siempre, siempre hicieron mucha huella en mi persona y me dieron mucho para abajo en su momento. Mucho se ha hablado acerca de que puede haber habido rencillas entre ustedes a lo largo de la historia del grupo, que puede haber habido algún tipo de rivalidad. Fíjate que qué maravilla, el poder decir abiertamente que no, que decían que mujeres y que... ¿Muy mujeriegos los de bronco? ¿Para qué te digo que no, sí, sí? ¿Por qué qué hay? Yo no arreglo carros, yo no soy mecánico, pero no arreglo carros. A mi casa no llego lleno de grasa. Sí, tengo lipstick, tengo maquillaje en mis sacos porque, pues hay mujeres. Los pelados no lo dejo que se acerquen mucho. Pero las mujeres, sí. Acércate para que veas. Y que este... que Lupo y Remino no se podían ver y que... y que etcétera. Son mentiras. A mi compadre y yo nos queremos un chorro de a... decimos en el rancho. Y yo sé que él me tiene un cariño y un afecto muy limpio, muy puro, muy transparente de un buen amigo. Igualmente para... de aquí para allá que no lo puedo negar. O sea, yo sin él no soy nada y él sin mí tampoco lo es. Claro. Con rivalidades o sin ellas, las realidades que Bronco adquiría cada vez más popularidad que en 1987 se tradujo en una de las tragedias más grandes en la historia de la música grupera en nuestro país. Esto al regresar. La parte del éxito también te va asfixiando. Se reventó la puerta y fue como una estampida. Cuando sonaban los balazos... Ellos estaban en shock total. En 1987 llegó para Bronco la oportunidad de presentarse en uno de los más importantes recintos para los exponentes de su género, el Centro Social La Fama en Nuevo León. Pero lo que debió de ser uno de los bailes más inolvidables en la vida de Bronco quedó escrito como uno de los capítulos más trágicos de su historia que dejó como saldo cientos de heridos y siete muertos por asfixia. Yo estaba monitoreando porque iban a hacerlo en una esplanada apenas iba llenando en todos los lugares ¿verdad? Cuando hay una preventa fuerte de antemano con tiempo pues te cambias a otro lugar ¿verdad? Entonces iba bien. ¿Cuántas personas le caben a la Fama? Eran unas... Eran cuatro mil. ¿Y cuántas metieron esa noche? Pues el total y quedaron otras cuatro o cinco mil afuera. El lugar se llenó a reventar no cabía un alma y se sentía que estaba sofocado el lugar porque no tenía ventanas. Era un salón alto, largo que siempre era una costumbre que todo el mundo iba a un baño sauna y ya sabías a lo que ibas. Era un baño sauna no había ventilas no había ventanas no había nada. Este lugar no tenía ferida de emergencia por detrás. Era un lugar que tenía una entrada en un lado y una ferida en el otro lado en el frente nada más. Empezamos a tocar y la gente que quedó afuera quería entrar y la gente de adentro le faltaba aire. Y es casi como una una película de terror. Un policía al querer entrar a la gente de afuera sintió que lo apachurraba uno esto o lo otro y se mete al salón y tira los balazos. Al aire va 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 tres disparos para dispersar a la gente que se quería meter con el boleto y ya no cabía nadie adentro. Cuando sonaron los balazos retumbó la gente pensó que era adentro perdón los tiró afuera la gente pensó que era adentro y los de afuera para entrar y los de adentro para salir y ahí fue donde chocaron. Se reventó la puerta y fue como una estampida ¿sabes de cuenta? Una estampida de reces unos para allá y otros para acá y se mataron gente caída pasando por arriba de ellos o sea algo muy pero no te podías parar porque te venían te venían puchando detrás. Y esto nos dijeron ¿sabes qué? Se va para el baile porque ganó muchas ambulancias y todo eso Paren, paren dejen de cantar estábamos cantando no nos vamos a olvidar nosotros simplemente dijimos bueno una bronca por ahí cancelaron el baile vino la policía hubo platos duros que esos a veces es común se dan y ya nos fuimos. Al siguiente día ver un periódico con con los cadáveres así muy amarillistamente yo yo me sentía y yo creo que los muchachos también nos sentíamos como culpables psicológicamente por las circunstancias sin duda alguna fue una irresponsabilidad de la gente que organizaba el evento era la época en que Bronco venía creciendo ni el mismo señor Oscar Flores ni el mismo grupo ni el mismo empresario este tenían o sabíamos el potencial al que ya había llegado Bronco nos rebasó el potencial de Bronco a la capacidad de sus manejadores si me explico fue un accidente verdad o sea que estas cosas no habían pasado en la historia verdad ni el empresario ni el artista ni nadie que eran nos culpa verdad de que fuera mayor la convocatoria yo como manager como representante estuve tres días prófugo prófugo verdad cambiando de carros y todo porque toda la policía del estado me andaba buscando a mi como causante en lo que se deslindaban responsabilidades Oscar Flores y el resto del grupo decidieron indemnizar a las familias de las víctimas de la tragedia de la noche de Bronco en la fama y aunque todo el dinero del mundo no sanaría el dolor de esas personas si ayudó a Bronco a mitigar el problema legal que esto pudo representar el hecho de haber indemnizado a las familias le ayudó a usted con las autoridades bueno lamentablemente cuando pasa eso la ley marca ciertos reglamentos ciertas normas yo no me acuerdo sinceramente de todo eso pero de alguna manera fue una condición que ustedes ayuden a la familia y quedamos tranquilos si se hizo todo lo que se debía de hacer eso si ojalá que por eso digo ojalá que todo haya estado bien digo dentro de lo que cabe personalmente me consta que Lupe estuvo bastante cerca de las familias todos no pero Lupe es como Lupe es un tipo fuera de serie o sea ese señor mis respetos personalmente se involucró ayudó estuvo con las familias hice una canción que se llama Cumbia triste como un homenaje tal vez no homenaje sería como una manera de de querer llevar consuelo un poquitito a la familia y tengo entendido que regalías parte de las regalías de ese tema también fueron a esas familias de estas personas por eso tienes por dejar a ti distra tú le atiste cuando vamos a vivir al cantar cuando tú te fuiste pero muy son cosas cicatrices que se quedan en el alma es algo se me llena la piel es algo triste yo creo que sin duda alguna nosotros somos el grupo que más caro hemos pagado por ser que no somos duro pero pero este pero este no fue el único precio alto que bronco tuvo que pagar por su popularidad en la cima del éxito perderían la humildad su familia dinero y hasta su nombre después de la terrible tragedia del centro social la fama en 1987 llegó una época de grandes éxitos y satisfacciones para bronco nominaciones premios discos de oro giras llenos totales en sus bailes y la creación en 1989 de un himno que dio origen a la broncomanía que no quede huella era una balada una balada rítmica compuesta por Lupe que a la hora de montarla papá le dijo Lupe no es que esa canción no es balada esa canción es cumbia no cuñado es que esa canción es balada no te lo puedo decir a la cama pero le dijo balada otra cosa vamos a hacer la cumbia le hicieron cumbia y después pues fue el el trancazo que todos conocen de bronco se coloca como el número uno por encima de tigres y de buquis y de todos los demás es ahí donde viene el movimiento fuerte de bronco no había una fiesta una boda unos 15 años una primera comunión un bautizo un divorcio donde no se tocara música de bronco y la gente lo bailaba de smoking o de sombrero y bota esos son los fenómenos creo que a lo mejor algunos disqueros se enojarán pero bronco mantenía a BMG en ese momento bronco era el que sustentaba otros discos de otros artistas que no te voy a decir nombres pero bronco era el el que realmente ingresaba dinero para las disqueras para la disquera siempre fueron los número uno entonces siempre fueron consentidos y aparte que veíamos que iban creciendo iban a seguir creciendo bronco tuvo esa gran oportunidad de ser los primeros en muchas cosas en hacer un video de caricaturas en tocar en grupos en fiestas para otro tipo de gente en hacer telenovelas fue el primer artista que trajo pantallas va a decir yo, yo, yo pero yo fui a un concierto de Rod Stewart no sé cómo se pronuncia y traía pantallas me tocó ver a Bon Jovi en el estadio tecnológico y traía pasarelas y Bon Jovi caminaba por las bocinas entonces dije pues ¿cómo es posible? entonces conseguimos un ingeniero que había estudiado en Estados Unidos y entonces ya empezaron con los inalámbricos y a moverse por todo el escenario y a tener más comunicación con la gente o sea hicieron inversiones muy fuertes ellos y ellos reinvertían mucho lo que ganaban en equipo de sonido siempre trajeron muy buen equipo de sonido y luces vestuario espectacular Bronco se convirtió en una marca registrada discos pósters historietas y videos hasta que dieron el gran salto a la pantalla grande en una cinta donde Bronco compartió créditos con Jorge Luque y Lina Santos en una filmación que comenzó el 6 de noviembre de 1990 en Apodaca Nuevo León nos lo propusieron y así sin ser actores pues nos atrevimos una decisión que pues era por el éxito que teníamos a veces como que te despegas de la tierra y que dices si, si a todo y quieres hacer todo pero de hecho tenían varias historias por hacer que la vida de Bronco y que una de policía en total la hicimos ahí de ¿cómo se llama? como de agentes de la policía y realmente no son de las cosas que que yo en lo particular no he arrepentido pero pero tampoco orgulloso de que hicimos una película y de mi trabajo como actor sin duda alguna no la película la película de Bronco no tuvo el éxito que se esperaba y para el grupo lejos de representar un negocio más significó una pérdida económica ya que fueron los mismos integrantes del grupo quienes financiaron el proyecto ¿tú no recuperamos cada quien lo que invertimos por lo pronto? ¿ustedes produjeron la película? claro Oscar no la produjo Oscar le puso productor y no sé qué Oscar Flores de Lizondo no nosotros lo pagamos se compraron carros que no supimos donde quedaron ahí el señor Flores y su socio que hicieron esa famosísima película es cierto yo este ellos pusieron el dinero pero yo me encargué de todo ¿verdad? por eso y yo no ganaba nada ganó mucha gente menos nosotros la verdad que estaríamos con números rojos para hacer números ahorita ellos dicen que todos ganaron menos ellos no, no, no un día se los dije yo porque ellos con todo respeto son muy buenos artistas pero muy malos administradores nunca nos detuvimos a hacer cuentas y perdimos seguro que sí el pastel era tan enorme que nos indigestábamos y sobraba para quien quisiera agarrar pedazos y ni siquiera le echábamos de menos y faltaba un pedazo del pastel pero tampoco perdimos tanto perdimos alrededor de unos 200 300 millones en aquel entonces ni nos recuperamos nada nomás la lana que habíamos metido y nada más hasta ahí no nos volvieron a dar ni un centavito después de muchos años les llevé yo un cheque de la gran cantidad de películas que se vendieron no sé en las tiendas de los Estados Unidos y no perdieron yo sé que ganaron pero como no sabían ni lo que entró ni lo que salió a como llevaban las cosas ¿verdad? o sea nosotros nos dedicábamos a lo nuestro a lo que sabíamos hacer mirábamos que pues todo salía bien que había dinero para crecer más infraestructuramente como show como espectáculo para tener ya una casa propia donde vivir tener un buen carro cada quien y con eso éramos más que felices pero la verdad era que Bronco daba mucho más que para vivir en una buena casa y tener un buen carro el éxito y la fama se convirtieron en cosa de todos los días para Lupe Choche Ramiro y Javier quienes en diferentes momentos y de diferentes formas reconocen que llegaron a perder el piso porque siempre cuando tienes el éxito te sientes que aquí yo soy el que mando quieras que no en ocasiones a lo mejor inconscientemente aunque no sea mi estilo ni mi personalidad pude de repente verme así levantado del piso yo no me volví loco pero casi y me veía y me decía que m*** con todo respeto bueno ahí tú sabes si le mochas o no si lógicamente estaban llenos de muchísima fama si en algún momento había que ubicarlos es lo que te digo el éxito te despega te hace equivocar pero si bien los integrantes de Bronco despegaron los pies de la tierra la verdad es que lo hicieron en el plano personal porque en el terreno profesional es bien sabido que el género grupero es uno de los que a veces está más lleno de ostentosidad y notoriedad en la abundancia sin embargo este al parecer nunca fue el caso de Bronco yo creo que son el grupo más centrado que he visto no pedía lujo no pedía nada si íbamos a Estados Unidos pues allá es muy común que te pongan limosinas cosa que no es común aquí en México pero en Estados Unidos es de lo más común verdad entonces ellos al principio pues como yo una limosina no, no vámonos a pie no usaban las alhajas si acaso Ramiro era una esclava Lupe no usaba nada este ni choche si acaso alguna pero no cosas ostentosas como lo hacían otros gruperos inclusive es un grupo que le mandan sus boletos de aviones y se los mandan de turista o sea no andan exigiendo primera clase no piden una habitación una suite una cosa sencilla buscando siempre y conviven con sus técnicos como si fueran parte de los músicos la realidad es que los integrantes de Bronco apenas si se percataban de su éxito su fama y su dinero porque eran más las horas que pasaban arriba del escenario o sobre el autobús que los transportaba de una plaza a otra mientras la disquera y los empresarios hacían su agosto con la agrupación y mencionaban el éxito que tenían en absoluto en absolutamente a menos yo no yo me siento vivo en mi rancho y a donde vámonos para Nueva York vámonos para España vamos para Italia y arriba 15 minutos antes de subirme al escenario me transformo en el artista y en el músico porque me pongo el traje y ya termino y ya voy para mi casa campante no sé hasta dónde llega el éxito entonces a veces no les caía el 20 del dinero que iba a entrar de la fama que iba a venir con ellos yo hasta ahorita en este momento que estoy hablando contigo yo no sé cuánto gano ni cuánto ganamos ni cuánto cobramos el grupo no sé de repente el éxito también te va asfixiando un poco pero también te llena de satisfacción ni de orgullo de que ha valido la pena lo que ha sacrificado pero ni el éxito ni el dinero ni la fama lograrían hacer menor el duro golpe que todos los integrantes del grupo estaban por vivir en 1991 sucedió algo que cimbró a bronco hasta sus cimientos Homero Hernández el director artístico y amigo entrañable del grupo cayó accidentalmente del autobús en movimiento que los trasladaba a una presentación cerca del poblado de Jaltián Veracruz Ese autobús tenía dos llaves la puerta principal era de palanca pero tenía una llave de jaladera y una de pasador entonces la de pasador al estar en Veracruz a mediodía no la cerraron bajamos a comer y nos subimos y no cerraron la del pasador nomás estaba con la de palanquita y nos platicando y platicando y de repente con las mismas pompas le bajó eso y se abrió la puerta y a mí se me fue de las manos yo lo traía así y no, no lo alcancé el mismo sudor se me fue y no iba ni recio el camión íbamos llegando al pueblo aquí había unos bollos entonces en eso se desbalanceó y pues se nos cayó horrible o sea y pues le pasó por arriba o sea la puerta no la cerró él fue el último que entró no la cerró con el candado que llevaba ya ves que está la cabina así y todo está la llanta atrás la parte delante viene aquí atrasito la libró esa pero la de atrás sí lo agarraron el chofer me dijo o sea nos dijo a los que estaban oye ¿qué pasó? no pues se cayó mero y le pasé el camión por arriba no se bajen o sea te imaginas el shock ahí pero ¿cómo? no se bajen y ya ni me acuerdo qué pasó pero te repito oye que te vayas para que vayas y cheques el equipo que hables con el empresario pues no había celular no había nada y no pues ya me fui ya le avisé al del empresario y sabes ¿qué pasó? ¿cómo no es posible? ¿qué fue para ti después el pensar que no pudiste? pues no se deprime uno en ese momento no hay ni que hacer te sientes muy mal muy mal no culpable pero impotente de no haberlo jalado tantito para acá porque sucede en dos segundos ahí en un pueblito cerquita antes de llegar a Coatzacoalcos ahí lo atendieron hasta lo que estuvimos un rato me emputaron un brazo fue muy difícil para mí y pues realmente pues no había la atención que que necesitaba en ese lugar sí exactamente se hubiera salvado pues Villahermosa Tabasco que es una de las ciudades más grandes o Coatzacoalcos pues estaba lejos después nos pidieron a varios sangre y nos fuimos a tocar nos fueron por nosotros nos fuimos al baile porque estaba estaba la gente nos estaba esperando no les dijeron a ellos ellos no les dijeron que había fallecido supuestamente se lo habían llevado y les dijeron que estaba bien porque querían que cumplieran pero ellos ya sabían que algo estaba que algo estaba mal pero si se fueron ellos a trabajar porque hoy antes era peor era un desastre si no se presentaba un artista en donde estaba anunciado y todo este tipo de cosas supuestamente no iban a llegar se iba a suspender y llegan ya tarde al evento y a muchísima gente y a Lupe les platica lo que pasó y cantando y llorando se le iba la voz algo muy duro pero se cumplió con el trabajo ellos estaban en shock total no sé cómo pudieron cantar y tocar me consta que estaban destrozados los cuatro y yo me temblaba la mano para tomar las fotos del baile como jefa de prensa o sea de verdad que los tres grupos que eran manejados por Homero en ese baile mis respetos mostraron mucho profesionalismo y jamás voy a olvidar esa ocasión y cuando cantaron Amigo Bronco que no fue escrita para Homero que de hecho él la produjo él la dirigió se tomó como un himno para él sin haber sido escrita para él por cómo por su letra por no sé y al momento que en ese baile la cantaron pues ya te imaginarás o sea pero de verdad no nos podíamos ni voltear a ver ellos no no quisieron hablar con nadie y y cuando empezamos a tocar creo cuando empezamos a tocar esa canción amigo Bronco ya estaba Blanca Martínez ahí se vino un aguacero pero un aguacero tremendo que le llegaba a la gente a la rodilla a la rodilla le llegaba el agua no sé algo algo me dijo a mí sin hostia aquel día no sé que se murió porque no es normal que se venga un aguacero así tan raro el tiempo todavía y rápido así y yo le veo unos 5 o 10 minutos y se acabó el agua ya tocábamos y ya cuando terminaron tocaron dijeron que ya se había muerto y acabamos de afuera falleció a las 9 de la noche y fue eso horrible horrible son experiencias también como la de la fama que esas nunca se preocupan se van a olvidar pero me doy cuenta que nos estaba diciendo adiós no fue algo impresionante dejó una huella muy marcada a nuestro compadre a todos los 4 broncos era más más que trabajo era relación de amigos era compadrazgo Ramiro y Lupe eran compadres de papá eran compadres de pila los dos o sea era más que nada una relación de amigos primeramente pues era un hermano era un un integrante más entonces si si se sentía un ambiente bastante duro volver a empezar a sin Homero Hernández sin saber que ibas a regresar y te iba a a regañar porque no le gustaba como quedó el tema o decirte esa canción no o o o la primera grabación estar solo sin Homero Hernández pues era era triste para para ellos hubo otra cosa más difícil y que también estuvimos involucrados involuntariamente realmente pensamos bueno que será esto una consigna de castigo para nosotros fue muy difícil las circunstancias en las que se dio el accidente en el que estuvimos ahí sequititas y vuelvo a repetirlo porque existíamos nosotros sucedió eso también y también se me cargó muchísimo ir a la relación verle la cara a su esposa que fuimos por él a su casa para que nos acompañara porque él quiso acompañarnos y luego regresar con las manos vacías verle la cara a la señora estar en la relación muy difícil y duro emocionalmente en todos los aspectos para cada uno de nosotros estábamos a entender si vinieron a estar con él hasta que lo sepultaron yo los vi a los muchachos ahí hablé con ellos pues un pésame era su era su equipo de ellos y pues sí estaban muy dolidos sí estaban muy dolidos muy consternados porque eso es lo que menos ellos esperaban donde iban al baile y hasta que lo sepultaron nunca dejaron de vernos este nunca dejaron de apoyarnos el disco te digo ese último que dejó un porcentaje de hecho papá ya no le tocó producirlo o dirigirlo a él pero aún así los muchachos decidieron que ese disco se pagara como se le pagaba a papá por los discos anteriores este nos han ayudado siempre han estado con nosotros Gil Rivera hizo un tema que se llama Amigo Bronco que ya él mismo no la trajo él le da de cuenta que él trajo su propia canción sin saberlo en un futuro no muy lejante cuando no la trajo se fue caballo loco que jamás dio un paso al tren pero tenía que perder alguna vez tuvo patas de oro y de papel se fue y esto y esto fue quizá lo que significó para muchos el principio del fin para Bronco las prolongadas jornadas de trabajo largos viajes y dudas en la administración del grupo comenzaron a fracturar la relación entre Lupe Javier Choche y Ramiro con su representante Oscar Flores Bronco estaba a punto de perder mucho dinero e incluso hasta su nombre continuaremos el relato de estas historias hasta lo que fue el polémico fin de la primera etapa de esta agrupación que estuvo además empañado de tragedias resentimientos y traiciones bienvenidos en 1993 Bronco se encontraba en la cima de su popularidad y entonces los integrantes recibieron la propuesta de participar en la telenovela Dos Mujeres Un Camino al lado de Laura León Billy Gaitán y Taty Cantoral y Erika Estrada pero lo que más entusiasmó a los integrantes de Bronco fue las que serían sus parejas en la ficción yo con Selena mi novia que vámonos ya me quería casar con ella no, ella me la quería llevar para la casa con todo respeto que en paz descanse y que en paz descanse ella pero con esta muchacha ¿cómo se llama? Gaby Plata que me lo creía todo lo que ella me decía en actuación ¿cómo? o sea te dejaste enamorada de ti y tú salías del foro pensando que estaba enamorada de ti no tan abiertamente pero sí pero sí sí creía sí se lo creía le dije caray y luego este y eso la motivaba mucho también para yo también aventarle rollo lo más que pudiera ellos lo disfrutaban ellos lo disfrutaban porque ellos estaban muy conscientes de que no eran actores y que la iban a regar pero era tanto el cariño de la gente por ellos que obviamente el hecho de que Bronco apareciera en una novela olvídate la telenovela por supuesto que resultó un éxito motivo por el cual la participación de Bronco para la pantalla chica se prolongó de tres meses que era lo originalmente planeado hasta un año en el que además los músicos tenían que seguir cumpliendo con sus demás compromisos de presentaciones seguíamos tocando viernes, sábado y domingo casi casi un año de estar un día y medio en la casa nada más con todo respeto de don Emilio me acuerdo yo que le decía ya máteme por favor en la novela máteme porque quiero ir a agarrar a mi vieja yo pues a ver pero de aderas no de veras porque no la veía ya no veía a mis hijos es lo que estábamos hablando hace rato no veía a mis hijos tenía dos niñas chiquitas y es que por increíble que parezca además a pesar de su éxito en la televisión los integrantes de Bronco eran los actores peor pagados de la telenovela se nos daba algo simbólico a lo mejor pero esto no nos importaba no salía ni para la cena ¿y por qué aceptaron? ¿para qué tanto desgaste? si además tenían que trabajar el fin de semana si no les iban a pagar tanto oye pues era es una chulada trabajar en la televisión ¿verdad? en la novela ser el primer artista protagonista pero yo le hice la lucha y dicen eso es lo que se paga ¿y por qué no dijo pues no mi artista entonces por esa lana no trabaja? ¿mande? ¿por qué usted no dijo que no? porque realmente ¿qué le puedo decir? que está fuera del alcance de uno pues no le puedes hacer así que te desaparecen que oye pues acabó esto ¿que Televisa los obligó o les quitaba la promoción? no, no, no pero pues también primeramente es un respeto uno aceptó las cosas ¿verdad? pero sin duda alguna tenemos que aceptar que eso nos vino identificando mucho más ¿y a la hora de que hablas de estadísticas y que tú dices bueno ¿quiénes fueron los primeros gruperos que aparecieron en Telenover en el canal de las estrellas? pues bronco o sea que padre pero hay gente que opina que fue muy bueno y hay gente que opina que fue un error pero en ningún momento les afectó al contrario ellos creo que les valió y cada vez que cantan la canción de Don Mujeres de un Camino olvídate la gente los identifica totalmente dos mujeres un camino a una me une un cariño por Dios bendecido dos mujeres un camino cuando se hizo lo de la novela eran filas cuadras completas de gente que quería de todas las edades y se reflejó mucho en la taquilla en todas partes dejábamos gente afuera hoy por hoy no ha habido en Monterrey y en Guadalajara de eventos pagados no ha habido esas cantidades así en mayo de 1993 bronco se lanzó a la conquista de uno de los más ambiciosos retos para un artista la Plaza de Toros México una hazaña nunca antes realizada en dicho recinto por ningún exponente de la música agrupera cuando llegamos y vemos aquella cosa vacía enorme que no alcanzaba a saber la última butaca yo hice el sacrificio subirme a saber arriba y se mira una cosita así de maravillita será llenada de esto será llenada y no me decía yo está grandísimo esto fuimos a a encomendarnos a la virgen ahí como los toreros y estuvimos ahí rezando porque era un reto teníamos miedo también no sabes qué va a pasar y puede ser algo que pueda ser un fracaso para tu vida artística por primera vez se nos ocurrió poner un escenario giratorio en medio de la plaza me acuerdo yo que llegamos ahí como a las 4 de la tarde a hacer un som check y este entramos por el túnel cuando quisimos salir para irnos a bañar imposible estaba así lleno impresionante rompió todas las barreras bronco hizo la plaza de todos los méxicos con un escenario maravilloso que daba vueltas bronco era bronco era bronco que no quede huella que no y que no que no quede huella porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas que no quede huella y de los pasos que te vi para convencerme mejor y yo ya te duele el ritmo de trabajo de bronco era imparable no había días de descanso ni vacaciones y la mayoría de las veces ni siquiera pequeños espacios para compartir con la familia esto empezaba a pesar cada vez más en los integrantes del grupo pero fue sin duda José Luis el choche quien pagó la factura más alta por el exceso de trabajo me esperaba del corazón a la gente se le informó que tenía yo una hernia y que estaba en el hospital pero no estaba importado ¿dónde te sucedió? en Agapulco y ya de regreso para acá en el aeropuerto me empecé a sentir mal en México y yo hay que el crudón traigo hay que el crudón yo empecé que era comida o algo una grudura y empecé a caminar ahí en la casa con una hora y dos caminando y no se me quitaba hasta que ya fui una mañana ya estaba el titular del hospital donde fui y tenía un infartito pero pero un infarto el corazón quedó conservado prácticamente en su totalidad y afortunadamente llegó a manos del cardiólogo y se hizo todo este procedimiento que se logró resolver en el que se encontró que había varias arterias coronarias obstruidas ¿cuál fue la recomendación del médico después de este infarto? este no pues me dejó escoger pero porque me dijo que si quería que lo pensara bien son dos opciones dijo la primera es que pues dejes en tu casa a vieta y tranquilo y sin alteraciones un año y luego después de un año a lo mejor puedo volver a trabajar ¿y la otra opción? una operación podía morirse y así se les dijo tanto a él como a la familia ¿tú sabías que a Choche su médico le pidió parar un año? no hasta ahorita que tú me lo estás diciendo ¿y escogiste la operación? no sabía que hubiera una operación nunca hubiera operado de nada el domingo me interné y el miércoles me operaron pues lo aceptaron sabían a lo que se sometían estaban bien enterados aceptaron la cirugía y afortunadamente le fue bien pero lo más increíble de esta historia es que Choche se sometió a una operación de corazón abierto sin dejárselo claro a los demás integrantes de Bronco que en su momento nunca supieron la gravedad de la situación porque Choche siempre fue como muy reservado respecto de eso inclusive no paramos de trabajar pero eso tanta gente que tú me estás diciendo que mi compadre el gordo cabeza de aglomerado vende Biblias de Choche te confesó a ti si nos hubiera dicho a nosotros en su momento tal vez nos hubiera asustado demasiado y a lo mejor estuviéramos parados con tal de que él se recuperara él tomó la decisión por él mismo y nosotros jamás nos enteramos respecto de ese ultimátum que le dijo el médico él quería yo creo que a los seis días de operado estar ya con ellos pero no era posible y él se reincorporó a trabajar no estoy seguro si a los dos o dos meses y medio se adelgazó muchísimo lo mirábamos muy saludable demasiado rejuvenecido con 30 kilos menos entonces fue otro Choche cuando regresó otra vez con nosotros la verdad es que todos los integrantes de Bronco estaban agotados física y emocionalmente pero su agenda estaba repleta de compromisos y por consecuencia de ganancias que era algo que su representante Oscar Flores no podía dejar de considerar para el líder de representaciones Apodaca se trataba de un beneficio para todos pero para los integrantes de Bronco aquello comenzaba a tomar tintes de explotación la agenda la agenda la manejaba el señor Flores y se llevaba la agenda de trabajo de Bronco y tú la veías y decías pobres a qué hora mal comidos mal dormidos todo el tiempo en los aeropuertos aviones acá y ellos tratando de cumplir con todo lo que se les pedía y lo que yo sí veía que se quejaban mucho de Oscar o con Oscar porque sí hablaban muy directo con él tanto de lo que les gustaba como de lo que no si hubo momentos en que ellos hablaron con el señor Flores les dijeron oye bájale porque ya no podemos con este ritmo de trabajo ellos se cansaron por la cuestión de que no quisieron descansar así en la novela de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo se iban trabajando ellos así lo querían que ellos dicen que usted los obligaba no no siempre hay el malo de la película y en este caso pues soy yo ¿verdad? nosotros los representantes para dejarlo muy claro somos trabajadores de los artistas uno que está atrás del escritorio propone cosas y al final de cuentas ellos tienen la iniciativa de aceptarlo o no aceptarlo él mismo como tú dices argumentaba que éramos un grupo manejable y efectivamente así era podría alguien Javier si era muy dado a esa repente reclamarle oye espérate pues no somos maquinitas eso sí me consta yo siempre le decía me enojaba yo mucho con él ¿sabes qué? somos personas no somos robots nosotros no somos llegamos al hotel y nos desconectamos y volvemos a cargarnos de pilas o batallamos para dormir o tratarnos de otra forma y el tiempo se fue encargando un poquito de que se nos notara ese cansancio incluyéndome a mí mismo también yo trataba de ayudarlos o sea con las cuestiones de bajarles la promoción y bajarles pero híjole a veces era difícil porque el señor Flores hacía compromisos pues había que cumplirlos ya no podíamos era demasiado ya tocaba hacer el escenario y no transmitía yo sentía que no transmitía lo que estaba haciendo más que los escuchaba los veía por ejemplo los veía en frente de la cámara y veía que el cuerpo no te da más con todo respeto también para Oscar Flores no cuido eso eso no lo cuido bien porque si nos hubiera administrado bien él en el trabajo hubiéramos aguantado el final de Bronco estaba cerca no solo el cansancio y los resentimientos ya estaban a flor de piel posiblemente también otros intereses personales de algunos de sus integrantes entonces antes de que se terminara Bronco ya estabas como entusiasmado con hacer una carrera como solista y además las consecuencias para algunos de estar lejos del público y los escenarios Bronco comenzó a dar señales a su representante de su hartazgo y enojo con ciertas situaciones que ya se salían de las manos de todos y en un principio sin hacer muchos aspavientos Bronco empezó a preparar su desintegración la cual sería mucho más complicada de lo que ellos se hubieran imaginado Ramiro no quería la separación Ramiro peleó y estaba muy enojado con Lupe porque Lupe era el que quería desintegrar el grupo y si hubo una división completa Choche no se quería retirar él no estuvo de acuerdo me lo acaba de decir ese panzón no nos dijo nada a mí nunca me dijo nada y estuviste como muy enojado con la situación pues sí la verdad porque no tanto trabajo que hemos hecho y tanto tanto sufrir para lograr algo que pues la verdad estábamos estábamos disfrutando cosechando cosechando todo lo que habíamos hecho y nos estaba yendo muy bien por todas partes ¿cómo toma Oscar Flores la decisión de Bronco de separarse? pues como todo negociante quiso tirar un poquito más y yo le dije espérame tantito estoy haciendo un negocio con la disquera y había un buen adelanto que se había negociado en aquellos años algo fuera de serie y lo aceptaron y se calmaron no era el momento para que Bronco se retirara yo pienso que todas les quedaban varios años pero viéndolo desde el punto de vista personal yo puedo entender a Lupo en el sentido de que él lo que quería era ya cortar con eso o sea pesaba más la familia que el mismo Bronco consideramos que nuestra historia ya estaba concluida y queríamos concluirla este en la cima no cuando ya nadie se acuerda del club Bronco se había dividido radicalmente Lupe y Javier querían retirarse pero Choche y Ramiro no aunque terminaron cediendo contra su voluntad pero los negocios son los negocios y Bronco estaba consciente de que se encontraba en un lugar privilegiado de popularidad y sería un desperdicio irse así nada más así que aprovechando la coyuntura y la emotividad de su público en 1996 el grupo sacó a la luz el que sería su material de despedida titulando la última huella con el que en febrero de 1997 iniciaron la gira del adiós les propuse hacer una gira de despedida dije vamos a despedirnos de toda esa gente que los hizo o que nos hizo y total estuvieron de acuerdo en poderse despedir todo un año de despedidas por centro Sudamérica todo México Estados Unidos y la gente y la gente en todos los lugares que nos pedíamos llorando con nosotros todo eso era una riqueza maravillosa para nosotros luego de haber hecho paradas en las ciudades más importantes de los Estados Unidos y la República Mexicana Bronco llegó al Estadio Azteca el 21 de diciembre de 1997 para decir definitivamente adiós de repente recuerdo que todo el mundo quería estar con Bronco porque eran los últimos prácticamente los últimos minutos y las últimas horas de Bronco llegaba mucha gente colado de todo había que quería entrar al camerino entonces llegó un momento en que había tanta gente en el camerino que Lupe nos dijo a todos se levantó y dijo ¿saben qué? les voy a pedir que nos dejen solos no pues quieren estar solos los últimos momentos yo creo que una media hora a 40 minutos antes de empezar el show todos así con el nudo en la garganta empezamos a salir entonces ya ellos se dijeron lo que se tenían que decir ahí en privado en el camerino hijo de su nombre muchas lágrimas fueron ese día hasta me arde en mi cabecita fue muy triste muy difícil no tengo las palabras para decirte los sentimientos que se te vienen en ese momento pero el estadio este casi creo que fue fue memorable fue emotivo fue algo que nunca se había visto todos los periodistas íbamos como hijo se nos va bronco ¿no? creo que fue una presentación espectacular espectacular y ahí decías bueno ¿por qué se van? ¿no? son buenos son muy buenos son exitosos la gente los quiere nunca entendíamos y para ti debe haber sido especialmente difícil esa última noche porque tú no querías ellos ya estaban cansados y se querían ir pero tú no pero como quieras es triste para todos yo creo que tenemos la misma sensación de tristeza pues ya se acabó aquí es que una taza se quebró aquí para tu casa pero apenas estaba el público enterrando a bronco cuando lupo esparza apareció en 1998 con su primer disco como solista ahora como cantante de ranchero tú desde antes de que se terminara bronco ya estabas como entusiasmado con hacer una carrera como solista ¿no? no entusiasmado entusiasmado sí yo creo que entusiasmado de obtener una libertad individual yo siempre he sido un amante de la música ranchera toda mi vida dije bueno esta es una oportunidad de vestirme de charro trabajé en muchos lugares fui a Sudamérica con mi mariachi y todo y me la pasé muy bien escribí una pequeña historia para mí nada más siempre quiso cantar ranchero y siempre quiso hacerlo a su modo en su tiempo con su estilo y Lupe disfrutó esa parte de su historia impresionantemente le fue muy mal hay un hay un los que pista de charros lo dicen ¿no? que para ponerse un traje de esos hay que llenarlo y hay que llenarlo no solamente físicamente sino con voz con personalidad con con un toque especial y por eso son tan contados los cantantes de música mexicana con éxito y cuando alguien es grupero y de repente se enfunda en un traje de charro luego menos te la creen Choche por su parte dio un giro radical hacia el público infantil grabó un disco para niños y hasta sacó su programa de televisión llamado La Granja de Ponichoche mientras que Ramiro volvió con el grupo Los Cazadores pero al no poder alcanzar los niveles de popularidad que tenía con Bronco cayó en una terrible depresión de la cual tardó años sin salir Se me vino todo encima porque se acaba Bronco se acaba la historia de mi familia Te divorciaste en esa época Me divorcié de mi familia Hace cuenta que me faltaba el aire me estaba muriendo así empecé luego luego al mes empecé a comerme las uñas y para allá y para que ya no sabía que hacer y teniendo una empresa de tanques de gas estacionario teniendo restaurantes no, no quiero no quiero restaurantes no me interesan el dinero la renta no me interesa ¿Cómo pasaron esos días? no me acuerdo estaba loco me volví loco o sea no sabía de mí ¿Pediste ayuda? Sí ¿Fuiste a una terapia? Sí, fui a una terapia ¿Tomaste algún medicamento que te ayudara a estabilizar? Me llevó mi compadre Mario Alberto Sánchez él me llevó era el director de BMG Ariola en aquel tiempo él me llevó a curar me llevó a un hospital y me dieron medicamentos y ¿Estuviste hospitalizado? ¿Ahí? Sí ¿O sea no podías levantarte? No estaba loco y es que además Ramiro perdió un hijo que esperaba con la mujer que en ese momento era su pareja y eso agudizó su ya tan lastimado estado emocional cuando se murió mi niño en el día 26 de enero del 2000 todo febrero no dormí ni un momento ni un día tenía verde todo esto todo esto verde en donde yo vivo o sea hay una labor de 20 hectáreas y hay este terreno que está que son labores iba y me dormía la labor en los surcos así donde que se hacen con el tractor y me dormía ahí hay osos y hay coyotes y hay cuantos animales ya me quería morir y junto con la depresión del de la adrenalina del final que la necesitas porque es parte de tu vida son 30 años 20 años de estar consumiendo esa emoción a diario o cada semana y solo una esperanza fue lo que logró sacar a Ramiro de su estado de depresión algo en lo que ya prácticamente nadie creía que podría suceder el reencuentro de Bronco que por cierto no resultaría nada sencillo la larga depresión de Ramiro le dejó muy claro que tenía una enorme necesidad de la música y los escenarios y tenía que encontrar la manera de llenar ese vacío así que por principio empezó a reunirse esporádicamente con su ex compañero Chochi y sabes que voy a ensayar con un muchacho de cadereita que toca el bajo cesto ¿cómo ves si quieres tocar la batería o el bass? dijo de verdad me invitas dijo sí vamos a hacer un grupo hombre ¿y qué te parece si le hablamos a Javier? no hombre no van a querer Javier no va a querer ábrele ábrele tú sí compadre quedamos que ya no no pues que la gente quiere y que esto y que lo otro y mira si va Lupe si para estar los mismos porque si entra otro está difícil no creo que funcione pero a Lupe no le entusiasmó tanto el proyecto como ellos esperaban me buscaron a mí yo le dije que no yo estaba muy recio en mi decisión de que para atrás nada yo estaba muy a gusto contento con lo que yo estaba haciendo obviamente no tenía el éxito de Bronco porque eso sería inalcanzable mas sin embargo estaba en la pelea tenía un nombre trabajo no me faltaba hacía lo que yo quería ellos empezaron a ensayar incluso ellos empezaron a ensayar con un cantante que cantaba como tú o que se parecía a tu voz si lo sabías tuve rumores al respecto si lo sabías no no lo sabía que estuvieran ensayando lo supe cuando ya estábamos juntos si empezamos a ensayar nosotros tres con el muchacho que él porque pues como para practicar nada más no para ir ya con tocadas no había tocada no había nada para practicar la música cuando cuando dice ya están ensayando con Pérez vamos a ensayar el recho del señor Servando Cano Servando Cano era en ese momento el representante de Lupe Esparza un conocido empresario regió montano considerado por cierto el gran rival empresarial de Oscar Flores el señor Cano que era a quien yo pertenecía artísticamente en ese tiempo pues como que también a lo mejor se entusiasmó con el proyecto de juntarnos y llevarnos a su oficina no más mi negativa era rotunda ¿por qué? porque tenía temor vi un panorama diferente tiempos diferentes Lupe más que todo me decía oiga señor Cano y si no funciona esto le dije vamos a intentarle si funciona funcionó y si no funcionó pues ni modo y fue el señor Cano el que lo convenció muy astutamente no sé qué le diría la verdad pero ya dijo denme un mes para convencerlo y no a la semana luego lo convenció van a ponerse bronco se van con Oscar y usan el nombre y tú no vas a estar en la jugada digo yo creo que para ser bronco no hay que estar tú pero esos andan queriendo ser el grupo y qué tal si les habla a Kelly y les dice y le ponen bronco y tú no estás pues ya va a ser perjudicable para ti y ahí me dejó la daga clavada de esto y esto y esto y ya a todo el mundo le dije es de sabios cambiar de de opinión y yo soy sabio agarré el teléfono y le marqué al señor observando que oye señor este Lupe ya aceptó este trabajar fue así así de volada ok 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 no hables con nadie ahí voy para allá y que se deja venir ya se hizo la noticia y ya aceptó cuando los vi que se juntaron y que se abrazaron o sea hasta a mí me dio que sé qué porque se abrazaban con una con un cariño que como que si tenían ganas de estar juntos el reencuentro de bronco no podía ser tan sencillo como parecía por supuesto que ese nuevo proyecto llegó a oídos de Oscar Flores considerado el rival más frontal de Servando Cano quien no se detuvo a tomar en cuenta un detalle los derechos del nombre de bronco le pertenecían legalmente a Oscar Flores quien de ninguna forma lo cedería ni siquiera se acercaría a una posibilidad real de negociación su postura fue muy clara conmigo todo conservando Cano nada esa rivalidad este que no deja nada bueno entre ellos este siempre así era entonces era lógico y Lupe lo sabía o sea Lupe sabía que es irte con tu rival fue un golpe muy fuerte pero Lupe tenía un contrato con el vecino ¿verdad? Ramiro y Choche todos estaban conmigo ¿verdad? ustedes tres estaban con Oscar Flores no, no ¿ese proyecto no estaba con Oscar Flores? no, no no, no estaba con nadie estamos ensayando nomás el clima pudimos conocer el cabrón para que nos diera el trabajo ¿por qué Oscar dice que ustedes estaban con él todavía? no, no no, no no estuvimos con él nunca cuando terminó bronco ya no estuvimos con él nunca sin embargo Oscar Flores asegura que Javier Ramiro y Choche si estaban con él motivo por el cual decide reunirse con Lupe para conciliar su regreso entonces cuando decide Lupe regresar dice yo voy a eso trae otra etapa Flores ya no quiero que nos manden queremos trabajar cuando queramos y entraron allá porque ya tenía el contrato Lupe con el vecino y ahí fue el desorden porque a ellos se les había olvidado que yo tenía el nombre y pensaron ellos eso porque Gigante de América para información yo le puse así a la gira ¿verdad? y el vecino pues que es copión así le puso ¿verdad? que yo ese nombre no lo tenía registrado ¿verdad? y resulta que el Gigante de América lo tenía registrado una rondalla perdón la rondalla de Saltillo la tenía era lo que tenía registrado me imagino que el vecino le compró el nombre a esa rondalla porque ellos tampoco eran dueños del Gigante de América era el vecino yo no sé si tú te enteraste pero a los medios de comunicación se nos pidió de una manera que de ninguna forma ninguna de las notas que manejáramos se mencionaran como Bronco eran el Gigante de América y todo era como por favor si no quieren hacerles un gran daño no les llamen Bronco los pueden demandar pero pero yo pienso que cómo le vas cómo le vas va a ocupar muchos papeles el señor Oscar Flores para demandarte a ti a todo el público imagínate nosotros vamos a los bailes Bronco bueno pues ni modo que demandar a cada uno porque dice Bronco es una palabra el nombre no se lo puedes quitar a nadie así se habló que el nombre de Bronco se quedaba guardado por los siglos de los siglos ¿verdad? que después no fue así se andaban peleando y querían ponerle Bronco de Ramiro Delgado Bronco de Lupe Esparza y ¿verdad? entonces se acordó que me daban el nombre a mí ¿verdad? para que no haya pleitos no sé quién de los cuatro dijo mejor que se quede Oscar con el nombre ¿verdad? y se hizo ante notario público ¿verdad? ellos me cedieron el nombre por voluntad propia le estoy hablando de varios tiempos atrás o años antes de que pensaran en retirarse que después ni eso se acordaban que que me lo dieron para que yo lo lo protegiera ¿es verdad? sí yo creo sí es verdad sin duda alguna porque nosotros no pensamos jamás regresar con esa seguridad inclusive lo comentó que para que no se vayan a andar peleando hay entre ustedes al rato que a alguno se le ocurra regresar y que use el nombre de Bronco mejor dejen para tenerlo yo aquí pero si regresamos ¿para qué quieres tú el nombre? estos papeles que de repente ellos firmaban ellos pensaban que era por algún contrato de una fecha o que era por la renovación de su contrato Oscar Flores como representante que ellos ni leían él no nos dijo el nombre lo voy a hacer a nombre mío él nunca dijo eso nosotros no le firmamos el nombre así a mí nunca me dijo quiero aclararle por si no lo saben ellos el único contrato que tengo yo de Bronco fue uno se vencía y se volvió a vencer y se volvió a vencer y nunca se renovó el contrato no existía contrato más que el primero que se fue renovando cada tres años o cada cinco no recuerdo si era por tres o por cinco años y así era yo pienso que cuando los papeles te los enseñan para firmarlos tienes que llevarlos con una persona un abogado para que te diga mira esto es para esto para que los interprete claro y me decían a mí fírmale ya estaba en las tres firmas pero cuando uno firma un papel lo lee sí sí pero no ustedes no no por eso te digo lo firmaban ellos tres me decían a mí fírmale ya no faltas tú pues yo para qué voy a llevar el papel y llevármelo con un abogado pues ya firmaron mis tres compañeros pues ya tenía firmado tuvimos esa inocencia y esa confianza en alguien si fuéramos amigos pues ustedes tendrían el nombre aquí está el nombre amigo que Dios te ayude y si un día se te echan dura allá donde andas y ves que las cosas no funcionan aquí estoy esos son amigos que quede muy claro yo no es en contra de ellos era en contra de la casa de enfrente ¿verdad? cuando él este nunca hizo nada por ellos ¿verdad? al contrario ¿para qué lo hablo? ¿verdad? se quedará con ellos ¿verdad? pues cómo vas a arreglar a la muchacha para que otro otro pelado lo baile ¿verdad? ¿sí me explico? pues si tú la vistes la vieja es tuya ¿verdad? ¿sí me explico? digo perdón por la comparación pero es un artista que creciamos juntos bueno ya no están conservando cano que nos den nombre otra vez pero no le preguntaste eso pero siguen con los tratos o sea no cerraron una puerta como se cerró conmigo ¿no? o sea la condición para que usted les regrese el nombre es que ellos cierren sus tratos conservando cano pues no así tan directo ¿verdad? pero que tengan una línea ¿verdad? o sea sí ¿mhm? o sea sí ¿no será que Oscar Flores los quiere de regreso en representaciones a Podaca? sin duda alguna Oscar Flores iba y y me hacía guardia en mi casa antes de firmar con el señor Cano me sentía yo hasta acosado para que no firmáramos con el señor Cano queríamos que firmara con él que me dicen aquellos Oscar pues nosotros estamos bien puestos para contigo contigo empezamos y crecimos y todo háblate con Lupe y claro que voy con Lupe ¿verdad? y ya me dice que es otra época y que ¿por qué le voy a sacar la vuelta? si yo defiendo lo que es mío y lo que crecí yo ¿verdad? este dijo pues te felicito por que te valga que yo tenga un contrato con tu vecino bueno le dije pues a mí no me quita el sueño eso y le dije si nos vamos por el lado legal pues yo tengo el contrato de mil años de ustedes que se ha renovado y por la vía legal pues me dijo no sabes qué Flores este esta es una nueva etapa nosotros también tenemos tenemos el derecho de escoger y de exigir y de creer quien nos maneje y no podemos estar esclavizados de una persona simplemente porque tiene el nombre nuestro porque este señor tenía el nombre el contrato sí se acabó pero tenía el nombre y yo dije pues como yo conocí a esta persona le dije no les va a dar el nombre y le dije Lupe Lupe tienes que pensar en eso ¿verdad? no yo no quiero saber nada y pues no la decisión de Lupe era definitiva él iba a firmar con el señor Cano si no somos gente de pleita aparte y Oscar dijo si no viene con nosotros el nombre es mío pues quédate con tu nombre nosotros vamos a trabajar de otra manera queremos trabajar de otra manera desde afuera se puede ver como una traición pero los que sabemos que estuvimos muy involucrados en todo el proceso era yo hasta cierto punto lo veo lógico o sea ellos no iban a regresar con el señor Flores porque es de lo que estaban huyendo de todo ese ritmo de trabajo era regresar lo mismo entonces yo lo veo lógico pero nunca me imaginé que fueran a regresar con el señor Cano con el señor Cano llegó un momento en que también decidimos irnos ¿por qué? porque no nos sentíamos a gusto nos compaginamos si Cano es una persona que nos trataba muy bien es un tipo muy muy sincero en sus cosas eso sí me queda muy claro a mí él adelante muchachos y podemos usar el nombre del gigante y todo eso que también lo tenía él si él lo compró tengo entendido si Oscar Flores hubiera hecho eso mismo a lo mejor ahorita estaríamos con él otra vez porque traemos nuestro nombre que él nos lo dio y tendríamos a lo mejor la obligación moral de que si de repente las cosas no iban bien donde anduviéramos regresarnos con él por honestidad por agradecimiento por amistad por lo que sea sin embargo tampoco quitaron el dedo del renglón e intentaron negociar con Oscar Flores la compraventa del nombre de Bronco pero ¿cuál fue el precio que Oscar Flores pidió? los integrantes de Bronco sabían que regresar a los escenarios juntos sin llamarse Bronco mercadológica y publicitariamente sería una herida muy difícil de sanar por lo que como último recurso intentaron comprar su nombre a Oscar Flores el señor es un nombre de negocios olvídate te pide cosas inalcanzables este nosotros dejamos que él diga que no sienta que nos estamos muriendo porque queremos el nombre y menos ahora Oscar pedía una cantidad de dinero mensual y algunas fechas gratuitas para poderlas hacer y digo no estamos tan tan bien en lo grupero ahorita los bailes como para estar haciendo eso no tengo por qué firmar ningún papel y darle dinero a alguien o pagarle un nombre que no lo necesito yo no lo necesito la gente sabe quiénes son los cuatro el gigante de América actualmente trabaja mucho en grandes escenarios de Estados Unidos Centro y Sudamérica pero en México no puede pisar un escenario al menos no como Bronco en México pues si él no quiere que toquemos pues no le podemos tocar aquí el público se lo debe eso se lo debe a Oscar Flores ¿tienes la esperanza de que les regresen el nombre y de que Bronco regrese a un escenario mexicano como Bronco? yo tengo esperanza que sí porque Dios es muy grande y yo creo que le va a tocar el corazón al señor Oscar Flores y para qué lo quiere dicen los integrantes de Bronco que tienen la esperanza de que algún día usted se toque el corazón y les regrese su nombre puede ser puede ser lo que pasa es que han chaqueteado ¿verdad? yo estaba arreglando eso con con Vicente y de repente les da la carta el vecino ¿verdad? y le siguen agarrando fechas ¿verdad? y dije no pues yo no voy a caer en eso de que yo le regreso el nombre porque quiero que sepa que yo también lo tengo en Estados Unidos y allá no hay problema ¿verdad? me quité de de problemas y cada quien agarre su camino Bronco regresó a los escenarios en el 2003 como el gigante de América con un nuevo disco siempre arriba en esta nueva etapa de la agrupación quizá porque ya no eran propiamente Bronco o porque no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después el regreso de Lupe, Javier, Choche y Ramiro no fue tan fructífero y taquillero como muchos habían pensado en México casi no tocamos muy poco un 60% en Estados Unidos y como un 25% más o menos en Centro, Sudamérica y Europa y el otro 15% en México los tiempos son diferentes ahora la piratería es la compañía más fregona de Tandisco ahorita ya no hay regalía no hay nada de eso apenas ir a buscar a los de los piratas pero pues ¿quién es? así es nomás el gobierno sabe quién es Aguas no tengas un problema Ramiro, Delgado ahí está ya no sé más ya no sé más fíjate que el disco del regreso de El Gigante de América es bastante bueno pero pues ya no pasó nada en el sentido de la fama y el boom y el éxito que tuvieron yo creo que fue una combinación de soberbia envidia desconocimiento querer ser ellos este independientes y ahora se dan cuenta que no era tan fácil no es bronco ni es el gigante quien sea que llegó a donde ellos llegaron se desintegra durante cinco años y luego regresa jamás va a ser lo que fue santo que no es visto no es adorado y el público olvida rápido y cinco años es mucho tiempo si les cuesta trabajo muchas plazas y hay plazas que yo he ido con ellos y la misma gente no les grita al Gigante de América les grita bronco porque inclusive hasta ahorita a veces nos encontramos gente en los bailes que oiga a mi me gustaba mucho más cuando eran bronco se quiere decir que somos los hermanos tierras o quienes somos nos retiramos grandes y de bien haber regresado grandes pero pues si le si el vecino te ha impuesto manejar Volkswagen y le pones un BMW ¿verdad? pues quiere arrancarlo igual que si trae cambios ¿verdad? entonces nos arrancó de abajo otra vez arrancó perdón por la comparación en vez de que fuera arriba ¿verdad? para cualquier grupo es muy difícil irse y luego regresar a lo mejor todavía no era el tiempo de irse pero según ellos decían que tenían muchos problemas con su representante no sé de cuáles porque se oía lo malo que se oía entonces lo hicieron a lo mejor lo hicieron no era el momento a nosotros a nosotros nos arropa mucho nuestra historia eso nos protege nos arropa nosotros podemos estar sin grabar discos con toda nuestra historia de nuestras canciones trabajamos giras por Estados Unidos por Argentina Bolivia Ecuador Perú Colombia bendito Dios nosotros tenemos muchos cielos por donde volar o por donde cabalgar y eso sin duda alguna se lo debemos al público a la gente que contribuyó a escribir la historia del gigante de América antes Bronco aquí en México porque en el resto del mundo Bronco así es Bronco se ha convertido en el gigante de América y si quizá perdieron su nombre pero gracias a ello hoy finalmente se sienten dueños de su carrera y de su destino y de lo que no hay duda es que a pesar de que hubo muchas personas que participaron en su éxito nacimiento y resurgimiento ellos y solo ellos Javier Ramiro Choche y Lupe son los que han escrito estas historias engarzadas yo soy Muenca Garza nos vemos la próxima semana